La presidenta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, Edith Ramírez, realizó hoy una visita de cortesía al presidente Danilo Medina. En el encuentro participaron además el embajador norteamericano en el país, James Buster, y la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Michelle Cohen. Ramírez se encuentra en el país a propósito de la celebración del segundo foro nacional de competencia, impacto de la competencia en el crecimiento económico, equidad social y justa distribución de bienes y servicios. Gracias.